La verdad es que a nivel personal, el haber comenzado con el Movimiento Common Gol me genera una satisfacción más allá de ser jugador de fútbol, de un significado mayor a lo que significa practicar este deporte, ganar títulos, marcar goles. Ronaldo sabe mucho de ganar títulos, de marcar goles y demás, pero creo que coincidiremos en la sensación de que el fútbol se ha convertido en mucho más que un simple deporte, se ha convertido en una vía de escape para muchas personas en el mundo y a nivel personal, cuando comenzamos con este movimiento, consideré también que era importante visitar las organizaciones con las que estamos colaborando y viajé a la India, viajé a Colombia y vi realmente la capacidad y el cambio que está haciendo el fútbol en este tipo de países, en los que niños y niñas no tienen los derechos de poder tener una educación necesaria, de tener las necesidades básicas satisfechas y a nivel personal sí que me genera un significado mucho mayor que simplemente ser un jugador de fútbol. Hay una serie de factores que están influyendo a que lo que digan los jugadores de fútbol o los deportistas en general tiene mucha repercusión. Las redes sociales se han convertido en una herramienta muy importante y muy visible en los deportistas profesionales y en los futbolistas profesionales y es verdad que creo que los jugadores jóvenes, como estamos viendo en Common Goal, hay muchos jugadores jóvenes que se están uniendo al movimiento, se dan cuenta de que cuando eres jugador de fútbol tienes una plataforma, cuando comunicas tus valores o tus opiniones la gente escucha y yo creo que muchos están tratando de utilizar esa capacidad de llegar a tanta gente de la mejor manera posible, ya sea tratando de luchar por causas justas o tratando de comunicar sus valores, pero me parece que es algo que sí que llevamos ahora mismo innato en ser deportistas profesionales en esta época y que todavía con el paso de los años jugadores y jugadoras se concienciarán aún más de la capacidad de opinión que tenemos y sobre todo de la capacidad de llegar a las personas que el deporte en general y el fútbol en particular creo que no tiene comparación. Está en mi esencia, en mi carácter, en mis valores, ayudar a los que más necesitan. Entonces Fundación Fenómeno nació exactamente por eso. Vamos a sufrir bastante este impacto porque las empresas las que están sufriendo demasiado ahora mismo, que son las empresas comprometidas con el tercero sector, con las organizaciones no gubernamentales. En cuanto surge una crisis, pues lo que los primeros que quitan es las donaciones. Las donaciones, la publicidad, pues también se baja bastante, pero lo que tenemos que hacer es buscar soluciones, buscar maneras de que, de ofrecer nuevos proyectos. Nosotros con la Fundación Fenómenos hemos hecho canales y plataformas para buscar e identificar dónde están sufriendo más la gente en Brasil y de este modo ofrecer algo de asistencia, ¿no? Gracias por ver el vídeo.